Te voy a mostrar un juego en el cual no vas a utilizar tus dedos ni tu mano, vas a utilizar tu voz. Vamos con el logo y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Así es, te voy a mostrar en este video un juego bastante curioso en el cual tenemos que utilizar nuestra voz. Este juego lo encuentras totalmente gratis en la App Store. Simplemente tenemos que gritar, silbar o hablar fuerte para poder hacer que el pollito brinque y pueda saltar todos esos, y evitar los obstáculos como son las zanjas que están ahí, algunos picos como me pasó ahorita. Y bueno, es un juego totalmente gratis, como te digo, bastante entretenido. Te ríes un rato porque, bueno, tienes que hacer un montón de voces, gritos y silbar para poder hacer que el pollito llegue a tierra firme. Eso sí, nos vamos a encontrar con algunos anuncios con los que hay que lidiar. Simplemente le damos un toque en la X para poder regresar al juego. Bien, si te gustó este video, regálame un super like. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúntelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video.